El partido de Montse Fernández realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, yo creo que ha sido un partido superigualado durante los 40 minutos. Creo que durante todo el partido hemos atacado bastante bien y creo que buena muestra de ello son las estadísticas y las pocas pérdidas, las estadísticas, perdón, las asistencias y las pocas pérdidas, muy poquitas pérdidas, 7, es una asignatura que, como bien sabéis, hablábamos mucho en las previas, pues yo creo que hoy la hemos salvado con sobresaliente, incluso alguna de ellas falta de ataque, ¿no? Y otra es una de Nacho y al final que, bueno, tenemos dudas de quién es la fuera o no. Pero creo que un partido tan igualado fue definitivo nuestro paso adelante defensivo en el último cuarto. Creo que el equipo fue capaz en ese último cuarto subir una marcha más en el aspecto defensivo, lo que hizo que le provocáramos numerosas pérdidas a unicaje y nos permitiera anotar con mucha fluidez en contraataque, ¿no? Acciones que no habíamos tenido hasta el momento. A partir de ahí, bueno, pues el partido entró en esas dinámicas cuando van tan igualados, donde yo creo que ellos nos respondieron con canastas de muchísimo mérito. Hay dos canastas de cinco puntos seguidos de Roberts de muchísima calidad. Pero creo que, bueno, otras veces usó el símil ciclista, ciclístico, y voy a usar el del boxeo, creo que a los puntos, creo que éramos merecedores de la victoria, como así ha sido. ¿Preguntas? O que consta que el goberto bolosa Jaime Fernández, que tal vez al circuito, se está exponiendo, se podría haber subido a la defensa de la defensa de... Sí. ¿O ha dejado el partido? Sí. O certo que leo protagonista final, pero penso que tamén hay traballo previo de todos os demais, ¿no? A defensa do picanrol se dio muy ben por parte de... por parte de Nacho, que era o que estaba en ese momento defendendo o seu cinco, o traballo dos outros, pero sí, que costa se estivo muy acertada, mas foi quen de dar asistencias, ¿no? Non só de anotar unha boa metáfora para definir o partido. ¿Puedes preguntar? ¿Alímitamente, tal y con un estudiante en el partido, o que son estudiantes, o que son estudiantes, o que son estudiantes, o que son estudiantes? Bueno, pues espero que unha alegría, ¿no? E unha confirmación del buen juego. Yo creo que en el último mes y pico, con victorias e con derrotas, el equipo está jugando bien. El equipo está jugando bien, pese a caer derrotado en... en Fuenlabrada, o caer derrotado en Barcelona, o caer derrotado con Manresa, creo que el equipo está compitiendo, ¿no? Compitiendo hasta el final. Hay partidos que se han ido para el otro lado, el de Manresa y el de Fuenlabrada, por ejemplo, pero la Andorra y hoy, por ejemplo, han caído de nuestro lado, ¿no? Creo que estamos en una buena línea y esto lo que nos va a dar es, bueno, pues confianza y gasolina, mucha gasolina para... para seguir confiando en nuestro trabajo. Sí, un buen partido de todos, ¿no? Hay algo destacado, pero nivel muy alto, en general, o sea, es que es un buen partido. Sí. Si, un... al que va a coger la balón, yo creo que lo veo más fino físicamente, ¿no puede ser? Bueno, pues estuvo... como bien sabes, estuvo un mes y medio... estuvo un mes y medio de... de baja por... por una lesión en la rodilla y hace falta tiempo para volver a coger la forma, ¿no? Pero Ben es un jugador que... siempre es bastante regular, ¿no? Y... y bueno, pues hoy nos ha vuelto a ayudar como viene haciendo... como viene haciendo todo el año. Pero bueno, como bien has dicho, yo creo que, aunque siempre las estadísticas muestran a... a jugadores que destacan más que a otros, ha sido... ha sido una victoria coral. Hasta buenos sábados, ¿estuvo bien? Estuvo muy bien. Muy bien. Pero yo voy viendo que va cada vez más y a lo mejor recordas que a mí es un jugador que me gusta a Lina, son muy... Estaba haciendo un muy buen partido. Sí. Estaba las dos partes seguidas. Ha hecho un buen partido, ha hecho un buen partido, ha ido con mucha decisión... ha ido con mucha decisión al aro, nos ha ayudado con... Y les faltó golejos a los tíos. Alguna... Yo creo que la acción más meritoria de Trigui es el tapón que pone en un balance defensivo, donde... Bueno, al principio de todo el partido, ¿no? Las primeras jugadas son lejos, pero es alto entre dos, un tapón de macabras... Ojalá nos siga ayudando, como bien dices, porque es un jugador importante para nosotros, y sobre todo el que tenemos nada más que cuatro pivots en la plantilla por la baja de Maxi. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que nos han dicho los doctores es que no es un esguince de mucha gravedad, es un esguince pequeño, pero, claro, a treinta y pico horas de haberse producido Hoy todavía le dolía, ya ha empezado la recuperación con Tomás. Creemos que seguramente a mediados de la semana que viene se pueda incorporar, porque además él es un jugador muy sufrido. Le había ocurrido, como bien sabéis, en la anterior ventana, con la selección, la misma lesión, el mismo pie, y en poco tiempo estaba con nosotros. Es una pena porque estaba muy bien. Pero la buena noticia, la mala es que se ha perdido este partido, pero la buena es que no ha sido una lesión muy grave, porque al principio, cuando se produjo, por el dolor y demás, nos asustamos un poco. ¿Nada cambió respecto a lo que dicen a rolda de prensa previa? Este es el equipo que tenemos, tenemos todos los jugadores, y el club siempre está a traballar, porque siempre está pendiente de que cualquier cosa que nos pueda acaecer. Ahora mismo tenemos los jugadores que tenemos, con ellos íbamos a ir hasta que se recupere Max y ayudarnos, como nos ayuda en momentos determinados, pues Ben o Kyle, ¿no?, en esa posición de Catro, por ejemplo, como fai Málaga con Dani Díez, ¿no? Sí, un gran jugador también. No, si me di si vaya a llegar alguien mañán pasado dentro de cinco días, yo penso que no, de todas formas, como también siempre digo, o foro para preguntar es o más aceitado, es o noso director deportivo, y a él debe desfacerle as preguntas. Sí, sí, sobre todo no tema das pérdidas, ¿no?, que fue un factor fundamental, porque partidos tan igualados que se definen por tan pocas cosas, fue al revés, ¿no?, provocamos más perdas no rival, y eso fixo que fóramos quien de correr no último cuarto, ¿no? O que me provoca, más le dice que o no su millor momento defensivo chegou cando se iban a la 30 minutos de partido, un partido muy duro, ¿no?, y en ese aspecto, tanto no rebote, como no traballo de líneas de pase, en un contra una, defensa do pica en rol, o equipo estivo muy ben, de un paso adiante, que o millor no lo tivemos o principio do partido, pero sí no último cuarto, y fue básico para que anotáramos. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias. 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 Gracias.